Dios te dice hoy, confía en mi tiempo perfecto. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Mi querido hijo, en este instante de quietud, escucha la voz que desde lo alto te habla con amor y paciencia. La vida, en su incesante fluir, a menudo te pone a prueba, llevándote a los límites de tu espera y fe. Pero hoy, quiero recordarte la belleza y la fuerza que reside en la paciencia y la confianza, virtudes que son reflejo del amor más puro y sincero. Es verdad, esperar puede parecer un camino solitario y desalentador. Sin embargo, la espera se convierte en un acto sagrado cuando se hace con la certeza de que todo ocurre bajo mi perfecta voluntad y tiempo. La confianza y la paciencia no son meramente actos de resignación, sino más bien son las más grandes pruebas de amor que puedes ofrecerme. En tu espera, demuestras que valoras profundamente lo que he prometido y reconoces que mi plan para ti es más grandioso de lo que tu corazón puede comprender. Quiero que sepas que cada momento de espera está imbuido de un propósito divino. No es un tiempo perdido, sino una oportunidad para crecer en fe y en amor. Mientras esperas, estás sembrando semillas de esperanza que, a su debido tiempo, germinarán y te brindarán una cosecha abundante de bendiciones. Confía en que soy el jardinero supremo y conozco el momento exacto para que cada semilla brote. Tu oración ha tocado mi corazón. Conozco tus luchas, tus dudas y tus desesperanzas. Pero también veo tu fe, esa fe valiente que has puesto en mis promesas. A pesar de las tormentas que puedan rugir a tu alrededor, tu barca no se hundirá porque yo soy tu capitán y te llevo con mano firme hacia un puerto seguro. Mi amor por ti es inmutable y mis planes para ti son de bien, más allá de lo que tu mente puede imaginar. Por eso, te invito a seguir confiando en mí como un niño, con un corazón abierto y lleno de esperanza. Perdónate a ti mismo por los momentos de debilidad y sabe que mi gracia es suficiente para superar cada prueba. Tus palabras de fe y dependencia han sido escuchadas y te aseguro que mi respuesta será mucho más hermosa de lo que esperas. Recuerda siempre, mi querido Hijo, que mi amor por ti es eterno y mi fidelidad inquebrantable. En mí encontrarás el refugio y la fuerza para seguir adelante sin importar lo difícil que parezca el camino. Estoy contigo siempre, guiándote hacia el cumplimiento de mis perfectos planes para tu vida. Hay quienes dicen que esperar desespera, pero la confianza y la paciencia son las más grandes evidencias del amor. Solemos pagar el precio de la espera cuando consideramos que algo o alguien realmente tiene valor para nosotros y pase lo que pase, anhelamos que suceda o que se haga realidad eso que tanto anhelamos. Esperar en Dios es confiar en que sus tiempos son perfectos y tener la certeza que a su tiempo ocurrirá eso que tanto anhelamos. Por eso, Dios nos invita a que confiemos como niños en que a su tiempo Él hará brotar la semilla y cosecharemos todo aquello que hemos venido sembrando. Oremos. Amado Dios, Tú eres soberano, eres perfecto y todo lo que existe está bajo Tu control. En Tus manos están el pasado, el presente y el futuro. Conoces todo lo que va a suceder y sabes cuál será el fin de la historia. Has prometido a través de Tu Palabra que los planes que tienes para aquellos que te amamos de todo corazón son de bien y, por supuesto, son mucho mejor de lo que podemos llegar a imaginar. Me presento delante de Tu presencia, mi buen Señor, declarando mi completa dependencia de Ti. A través de esta oración, declaro que mi fe está puesta en Tus promesas, en cada una de Tus palabras que nunca dejarán de ser. Cielo y tierra pueden pasar, puede ser que el mundo haya cambiado completamente, pero Tú sigues siendo el mismo. No has cambiado de parecer, así como todo lo que prometiste hacer conmigo. Por eso, aunque hayan fuertes tormentas a mi alrededor, sé que mi barca no se hundirá, porque Tú eres mi capitán y me llevarás a Puerto Seguro. Te pido perdón, Señor, si en ocasiones me he llegado a desesperar, porque las cosas se salen de mi control o simplemente no ocurren como yo había planeado. Por mi tendencia a querer manejarlo todo y las palabras necias que he usado para expresar mi frustración. Hoy, más que nunca, declaro que Tus planes, oh Dios mío, son perfectos, indescriptiblemente perfectos. Quizá no necesariamente serán fáciles de entender con mi mente limitada, pero a la postre sé que veré cómo todo se orquestará de una manera perfecta. Tienes tantas maneras de obrar que, aunque en muchas ocasiones parezca no suceder nada, tú estás obrando de diferentes maneras. Por eso, Tu palabra dice, El Señor es mi porción, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Hoy decido esperar en Ti. Aunque vengan las dudas y los temores, no permitiré que me domine la ansiedad o la preocupación, porque mayor es el que está conmigo que el que está en mi contra. Quito mi mirada de las circunstancias, pues sé que humanamente, al ver lo que vivo, me lleva a pensar que no hay esperanza. Pero hoy en fe y valentía, pongo mi mirada en Ti y en Tu palabra, porque mi circunstancia no limitará mi futuro. Antes bien, aportará a que éste se cumpla. Creo firmemente que pensamiento de bien y no de mal tienes para mi vida, para mi familia, para mi economía, para mis proyectos y cada sueño, y que en el tiempo perfecto se cumplirán. Señor mi Dios, creo profundamente en Ti, porque jamás serán defraudados los que en Ti pongamos toda nuestra esperanza. Mi Dios, hoy me levanto en valentía y aún en medio del proceso que estoy atravesando, te daré mi mejor adoración, porque nada se ha escapado de Tu plan. Por lo tanto, no temeré a ningún mal, no me desanimaré cuando las cosas no salgan como esperaba, y no me dejaré agobiar cuando las cosas parecen estar fuera de control. Al contrario, en ese momento recibiré Tu paz y Tu calma, y creeré que Tú obras siempre a mi favor. Así que aunque no se muevan las montañas, aunque el mar no se abra en dos, aunque las puertas se cierren, aunque mis enemigos me ataquen, yo confiaré en Ti. Decido que mi vida sea como un sacrificio vivo de adoración, y me gozaré en Ti, mi Dios, que me llenas de fuerza, vida y esperanza. Tu palabra dice en Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». «Así mismo me dices, no te preocupes por nada, más bien ora y pídeme todo lo que necesites y sea agradecido. Así yo, que soy tu Dios, te daré mi paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que te protegerá tu corazón y tu entendimiento, porque tú permaneces en mí y en Cristo Jesús». «Finalmente, piensa en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensa en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado». «¡Qué gran fortaleza recibo cuando me amparo en tus promesas, cuando recuerdo que aún sin merecerlo, piensas en mí, como un Padre que cuida de sus hijos. Tú tienes cuidado de mí y nunca pones sobre mis hombros cargas que yo no pueda soportar. Sé que los retos que hoy estoy enfrentando no me vencerán. Más bien, yo saldré más que vencedor porque todo lo puedo en ti, porque tú eres mi fortaleza. Señor, perdóname por las ocasiones en que la medida de mi fe me faltó, por las veces en las que, en medio de la zaranda, sentí que me habías abandonado o que habías desistido de mí. Perdóname por las veces en que escuché más a mis culpas y a mis faltas que a tu voz de amor y de restauración. Tú eres Dios de maravillas y obra de maneras portentosas. Cuando tú apareces en escena, amado Señor, todo cambia, todo cobra sentido. aun mi dolor, aun mis debilidades, aun lo que mi adversario quiere usar para mi mal, tú tienes la capacidad de transformarlo para mi bien. Perdóname por mi orgullo, porque muchas veces me ha ganado tal vez mi altivez o mi egoísmo y he pretendido independizarme de ti, haciendo las cosas a mi manera y en mis tiempos. Pero hoy reconozco, Señor, que hacer cosas correctas fuera de tu tiempo correcto termina por hacerme mucho daño. Han sido muchas las veces que reconozco que me he afanado y he intentado que las cosas ocurran a mi manera. Que he sembrado la semilla y de forma casi inmediata ya estoy pretendiendo obtener el fruto. Que he olvidado que, como dice tu palabra, en Eclesiastes hay un tiempo para todo bajo el sol. He pretendido, tú, mi amado Dios, que te ajustes a mis planes cuando son mis planes los que se deben ajustar a ti. Te pido, mi buen Dios, con todo mi corazón que me ayudes a madurar. Que arranques de mi corazón toda raíz de soberbia y rebeldía. Echa fuera de mí toda tendencia a poner por encima de tus tiempos mis propios tiempos y por encima de tus planes mis planes. Hoy hago mías las palabras de Juan el Bautista cuando dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Por eso, tú que conoces a profundidad todo de mí, te pido que si hay algo que está robándote el primer lugar, si hay algo que quiere desviarme del buen propósito que trazaste para mí, si hay algo que busque separarme de tus planes y de tus tiempos, échalo abajo. Arruínalo de ser necesario antes que eso termine por arruinarme a mí. Establezco tu señorío en mi vida. Me alineo con tu voluntad y creo completamente que la buena obra que empezaste en mí la perfeccionarás hasta el fin. Descanso en tu soberanía sabiendo que todo es de ti, por ti y para ti. Le hablo a la ansiedad, a la angustia y al afán y les ordeno salir. Les recuerdo que no tienen poder sobre mi vida porque tu paz, amado Dios, me gobierna por completo. Te exalto, mi buen Dios, porque no hay nadie como tú. Eres bendito, eres bueno y eres poderoso. No hay nadie que se iguale a ti. Nadie puede hacer lo que tú haces. Nadie puede robar tu gloria porque todo viene de ti y todo vuelve a ti. Te agradezco porque tu oído siempre se inclina a mi clamor y has escuchado mi oración. Te pido que me respondas conforme a tu buen propósito y conforme a tus planes para mí. Te exalto y bendigo tu nombre por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Son ti puedo confiar. Mis enemigos no tendrán la victoria porque tú estás conmigo en ti está mi gloria. Señor, mi escudo, mi gloria. Levantas mi...